Yo quiero plata, pero no me gusta la cosita barata A mi no me deja porque es un día de bata Te paso todo el día metiéndome en el drama Que lata, contigo tu eres todo un drama Ay, chico, 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 brava Que buena, que sana, interesante Ay, chico, 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 brava Que buena, que sana, muy descarada Ay, chico, 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 brava Que buena, que sana, no quiere trabajar Ay, chico, 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 brava Todo me lo dan y sin traba Yo no quiero plata, no soy una interesada No creas que soy una descarada Si yo he visto Puchi y mi ropa es muy cara Pa' mí no soy una interesada Tú sabes que soy, soy, soy Tú sabes que soy Tú sabes que soy No te hagas, mami Como hacer la cosa, mami No te pongas crónica Que tú me pones pienso cuando bailas bien exótica Es que tú tienes un cuerpo bien templado Que cuando te veo me quedo como paralizado Yo bailo bien, me muevo bien A mí me gustas y yo a ti también porque yo bailo bien, me he visto bien A ti te gustan los billetes de tiempo que yo bailo bien, me muevo bien A mí me gustas y yo a ti también porque yo bailo bien, me he visto bien Para ti tengo mil billetes de tiempo que yo bailo bien, para ti tengo mil billetes de tiempo que yo bailo bien, me he visto bien Para ti tengo mil billetes de tiempo que yo bailo bien, me he visto bien Es increíble, gracias al grupo Le Nuit, ¿no? Le Nuit No me iba bien Ah, para que vean que no soy la única ciega Muy bien, gracias, gracias Ahora somos las dos carinas ciegas ¿Tenía una I o no tenía una I? Bueno, chicas, bienvenidas A Mañaneros, cuéntenos un poquito Sobre tu grupo Bueno, encantadísima por la invitación Y nada, es una cosa Como Urbanos Chic Que estamos implementando en el Ecuador Una cosa muy light, pero muy latina Muy sandunga, una cosa muy rica, muy chévere Ah, muy bien, para bailar, ¿no? Sí, tenemos un videíto, miren ahí ese video Ustedes tienen idea de ese video ¿No grabaron? ¿No grabaron? ¿Sabe qué? Acá en el Parque Metropolitano Pero me parece muy bien, producir nacional Pero no, 100% ecuatoriano Como no puede ser de otra manera ¿Qué pasa? Así es, cuéntenos un poquito sobre la grabación de este video ¿Cuánto se demoró? ¿Cómo lo hicieron? Aproximadamente una semana Hubo dos locaciones Fue en el Parque Metropolitano Y también, bueno, en un estacionamiento Pero la producción 100% ecuatoriana De Bárbaro Studios Bueno, encantadísima Porque todo el mundo nos dice No, ¿dónde lo grabaron? ¿En qué parte? No, el 100% ecuatoriano Muy bien Muy bien, chicas Muchísimos éxitos Muchísimas gracias Felicitaciones Que les vaya bastante bien Gracias, frisimas Gracias, frisimas